¿Qué es Fernando Salcedo? El joven que ha subido de juvenil con dos o tres refuerzos que han venido también por parte de Membrilla y de Pueblo de Manzanares y poquito a poco pues seguir haciendo ese trabajo que nos dé pues a llevar el fútbol sala a más gente aquí en el pueblo y bueno hasta donde lleguemos. Acabas de comentar que se está formando la plantilla del Membrilla, ¿cómo se está viendo? ¿Qué Membrilla se va a ver para la próxima temporada? Pues hombre la progresión está claro tras el trabajo que realizamos el año pasado pues intentar quedar mucho mejor, estar intentando competir con los de grupo de arriba de 5 o 6. Lo que es un poquito incógnita porque hay muchas novedades, hasta 6 equipos nuevos en esta categoría regional. Pero bueno nosotros aspiramos a todo en el seguir creciendo, los refuerzos la verdad que nos van a aportar ese plus que nos faltaba la temporada pasada y ya también al ser mi segunda temporada como entrenador aquí con ellos pues mucha parte del trabajo pues ya tiene una base que se instauró el año pasado. Y bueno pues el seguir disfrutando, el seguir como ya he dicho trabajando con la gente joven, que tenga el gusto y el ánimo de que aquí en su pueblo tiene un club que trabaja por y para la gente de Membrilla y poquito a poco. Han dicho que bueno, soy de un segundo año de entrenador en Membrilla, también lo fuiste en Valdepeñas, pregunta obligada, ¿ves cambios mejorables en el equipo verdad? A ver, está todo empezando, ellos llevan ahora mismo la primera semana también de trabajo, yo lo que veo que es una plantilla gracias al trabajo de Eloy de Joan pues que está con mucho sentido común, muy competitiva y que con el trabajo que van a realizar yo creo que el objetivo de la permanencia se puede conseguir. Luego ya está las vicisitudes evidentemente a lo largo de la temporada, esa pizca de suerte en ciertos momentos y sobre todo a nivel de lesiones que no dieme demasiado la plantilla, pero yo creo que se ha hecho con mucha inteligencia sabiendo lo que se quiere y hasta dónde se quiere llegar y bueno, creo que se conseguirá el objetivo de la permanencia. Pues muchísimas gracias por atendernos Fernando. A vosotras. A vosotras.